¡Hola, bebés! Bienvenidos a Raf Mons. ¡Hola, bebés! Si se grita un poquito o si se escucha algo de música, ignórenla, please. Pero vamos a comenzar. Aquí lo tengo, como les decía, es un producto de la marca Good Molecules. Esta es una marca económica relativamente porque se puede comprar desde los 200 pesos y fracción en adelante. Entonces a mí se me hace una buena opción, en especial porque los serums son un poquito más costosos que otros productos como limpiadores, como humectantes, etc. Y pues este yo lo compré en Sally. Este es el serum de niacinamida. Dice que está formulado con un 10% de niacinamida y que sirve para refinar la textura de la piel y minimizar los poros. Es un serum como otros que tiene su aplicador así de goterito, como pueden estar observando. Y aquí tengo su cajita conmigo. La caja dice prácticamente lo mismo, que es un serum de niacinamida y que contiene 30 mililitros, al igual que otro serum o que en la mayoría. Me gusta la cajita, es minimalista, es amarillita, con esto que caracteriza a Good Molecules de colores, naranjita, azul. Me encanta bastante. Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar a mi experiencia personal y les voy a hablar un poquitito de los ingredientes para que más o menos se den una idea de lo que contiene. Bueno, aquí tengo conmigo la cajita como les había mencionado y aquí lo que estaba leyendo es que esta marca nunca es testeada o nunca es probada en animales. Eso me gustó bastante. Dice en la parte de aquí de atrás. No sé si alcancen a ver o si en la cámara se alcance a observar o lo estoy poniendo mal, no sé. Pero dice eso. Otra cosa que me gustó es que la cajita es un 30% reciclado el material de lo que está elaborada. Y además aquí vienen los ingredientes. Dice que el primero es agua, obviamente. El segundo es niacinamida. Eso me gustó bastante. Es el primer ingrediente como quien dice clave. También tiene glicerina, tiene betaina, tiene ingredientes suavizantes y que ayudan a minimizar los poros. Que también ayudan a alisar la piel y a mejorar su textura. Y pues no tiene fragancia. Es algo que me gustó bastante porque hay otros productos que sí huelen demasiado y se sienten incómodos. Este sí tiene un aroma particular muy sutil de no sé como agua sucia o algo así. Sin embargo no he notado que me haga daño o que sea muy fuerte. Entonces ahora sí vamos con mi experiencia personal. Pues bueno, este producto como les decía yo lo compré en Sally Beauty. Y me costó 225 o 229 pesos mexicanos. Aquí les dejé el precio al inicio de todos modos. En cuanto al precio me parece excelente. Es un producto que es alcanzable para todos. Y en especial hablando de que es un serum, ¿saben? Porque como les mencionaba al principio los serums son más costosos porque vienen más concentrados sus ingredientes. Y por tanto van a ayudar a mejorar tu piel. Ya que se noten los resultados de una manera más rápida que de otros productos como humectantes. Entonces en cuanto al precio vamos bien. Ahora, en cuanto a la manera de conseguirlo también lo pueden conseguir en línea, en Sally o en otras tiendas donde vendan este tipo de productos de skin care. Que también pueden ser cosméticos o dermocosméticos. Entonces eso me gusta bastante. Es algo alcanzable para todos. Pero en cuanto a mi experiencia personal yo les tengo que comentar que he probado, ya han visto ustedes, el serum de niacinamida de The Ordinary. Y ojo, esto no es una comparativa entre los dos serums. Sin embargo, aquel tiene 10% de niacinamida al igual que este. Pero aquel tiene también un 1% de zinc. Yo con aquel había notado que me ayudaba tanto en la textura de mi piel. Se veía más bonita, más glowy, más flawless. Se me disminuían los granitos. O sea, bastante. Yo en tres días ya no tenía granitos cuando utilizaba ese serum así con constancia. Y con este yo no he notado nada. O sea, nada en lo absoluto. Ni en cuanto a que disminuya granitos. Ni que mejore la textura de mi piel. Ni que disminuya los poros. Si acaso, sí soy un poquito más humectada y ligeramente más lisa. Pero hasta ahí. A mí no me ha ayudado ni a minimizar los poros ni en los granitos como les acabo de mencionar. Entonces, para mí es algo que sí me hace mucho ruido. Porque cuando un producto es verdaderamente bueno o en especial un serum es verdaderamente bueno. Se notan los resultados desde las primeras aplicaciones o las primeras semanas. O desde el primer tarrito o pues sí, la primera vez que lo compras. Como ese de The Ordinary y como otros que estoy probando actualmente. Entonces, yo es lo que les tenía que decir. Esa es mi experiencia. Y si se fijan, ya me lo terminé. Ya le queda como para una aplicación o cero. Pero, entonces, para que se den una idea de cómo funciona este serum. Yo no noté resultados en lo absoluto. Ni siquiera sentía mi piel más humectada, ¿saben? Ni se veía. O sea, sinceramente como un 10 de 100% se veía un poquito mejor mi piel. Pero hasta ahí, la verdad, este producto de Good Molecules no me gustó para nada. Y no es por tirarle hate o por ser fanboy de The Ordinary. Yo solo he probado un producto de The Ordinary que es ese que les mencioné. Aquí les dejo la reseña de aquel. Pero este en lo personal no me gustó. Y el primero que fue el de ácido hialurónico, el serum. Me encantó. Tampoco le di un 100%, pero sí me gustó mucho más que este. Entonces, para que tomen todo esto a consideración. En cuanto a que me haya sacado algún brote o granito o que me haya perjudicado. Pues tampoco. O sea, tampoco le puedo dar como que cero a este producto. Porque tampoco me hizo daño. Pero tampoco aportó nada positivo a mi piel. Nada positivo, nada negativo. Si acaso un 10% positivo. Pero eso es todo lo que les tenía que decir. Y eso es todo lo que yo pienso de este producto. Esa es mi experiencia. Espero que les haya servido bastante este video. Y que les sirva mi experiencia. Para que ustedes recapaciten o piensen bien si comprar este producto. O si no lo quieren comprar. Ustedes saben que yo soy de una piel mixta a grasa. Más que nada grasa por mi tipo de piel que es con tendencia al acné. Entonces, para que lo vean y lo tomen todo a consideración. Y pues bueno. Suscríbanse. Gracias por ver este video. Muchas gracias, babies. Compartan con todos. Y déjense un comentario si a ustedes les funcionó. Si les gustó, etc. Bye. Mua. Mua. ¡Gracias!